Noticias Caracol hace seguimiento a los delincuentes conocidos como los rompevidrios que aprovechan las horas pico y los trancones para otar las pertenencias de los conductores. Héctor Rojas, ¿cuáles nuevos puntos críticos han logrado identificar las autoridades? Catalina, este es un corredor viales de la carrera séptima identificado por las autoridades donde los rompevidrios llegan con elementos como estos, que es una bujía con el que impactan los vidrios de los vehículos y así pueden ingresar, ellos aprovechan especialmente las horas pico. En estos momentos digamos no hay trancon, pero ya sobre las 5 de la tarde es cuando empieza a haber más afluencia de vehículos y es donde aprovechan estos delincuentes. El video que se viralizó en las redes sociales fue grabado por un conductor en el momento exacto cuando tres delincuentes se abalanzan sobre un vehículo, le rompen el vidrio y luego cruzan la avenida caminando como si nada. Las autoridades han identificado algunas zonas de la ciudad tanto en el norte como en el sur, donde bandas conocidas como los rompevidrios aprovechando el trancón hacen de las suyas. Los rompen ya sea con piedras o con las losas de la bujía, las quebran, parten el vidrio y se introducen y lo que alcanzan a coger se lo llevan. Este sujeto identificado como Oscar Enrique Vázquez Gaviria fue capturado en la calle 134 con carrera 11, señalado de haber hurtado bajo esta modalidad. La forma de actuar siempre es la misma. Se camuflan en los vendedores ambulantes, los limpiaderios. Esta zona es la 27, 27 con 17 también es muy peligrosa. ¿Aprovechan qué momento estos delincuentes? Cuando hay trancon y por la noche. Las cifras por hurto a personas en la ciudad son preocupantes. Van más de 7 mil en lo corrido de este año. Tenemos otros sitios que estamos preventivamente, los tenemos intervenidos por si el delito se nos desplaza. Ya hemos tenido, ya hemos podido individualizar seis personas. Las autoridades aseguran que adelantan las investigaciones apoyados en cámaras de seguridad y personal de inteligencia de civil con el objetivo de desmantelar estas bandas delincuenciales. Las autoridades van a estar vigilando especialmente los corredores de las salidas de la ciudad a partir de mañana con drones. Esto para evitar que los delincuentes lleguen, rompan los vidrios y aprovechen la salida de este plan Éxodo que comienza a partir del día de mañana. En el norte de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.